Música Bienvenido al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor Aquí yo soy YoChuchin y el día de hoy traigo gorra Nunca traigo gorra Bueno gente, le vamos a contar una historia nueva Y la voy a contar con gorra porque no sé Se me ocurrió de la nada, me la puse y me pareció buena idea Así que bueno gente, hace unos meses Conté la historia de Jurassic Park Que la conté Aquí en el canal Y más aparte dije que quería contar todas las películas Relacionadas con el mundo o parque jurásico Pero las otras dos Que salieron hace mucho tiempo La verdad no se me hacen tan buenas como Como la primera, entonces dije ¿Para qué voy a contar esas películas que no se me hacen tan buenas? Mejor cuento algo Un poquito mejor, ¿no? Así que traigo Las películas que salieron hace poco, voy a traer Primero la primera y si les gusta este video Voy a traer la segunda que salió El año pasado, así que sí O salió este año, así que sin nada más Que decirte traigo Jurassic Park Esta historia comienza con los hermanos Satch y Gray Mitchell Que visitan la isla Nublar Lugar del parque jurásico original Donde un nuevo parque temático llamado Jurassic World Ha estado operando estos últimos años El propietario del parque, Simon Masrani Ha alentado al Dr. Henry Hu Para crear un dinosaurio híbrido Para atraer visitantes Mientras tanto los niños conocen a su tía Claire Daring Gente de operaciones del parque Claire pone a su asistente Sarah Para ser la guía de estos niños Pero ellos escapan y exploran el parque por su cuenta Owen Grandy, un veterano de la marina Ha estado investigando la inteligencia de Blue Delta, Charlie y Echo Los cuatro velociraptores del parque Pero el jefe de seguridad de InGen Big Hawkins cree que los raptores Deben de ser entrenados para uso militar A pesar de las objeciones de Owen Masrani hace que Owen evalúe el recinto Del nuevo dinosaurio híbrido del parque El cual llamado el Indominus Rex Antes de que su atracción sea abierta al público Owen le advierte a Claire sobre el peligro De crear al Indominus en aislamiento Señalando su falta de socialización Con los otros animales Cuando descubren que el Indominus Parece haber escapado del recinto Owen y otros dos compañeros Ingresan al recinto para investigar Cómo pudo salir Sin embargo cuando Claire le pide a Central Saber la ubicación del Indominus Que supuestamente había escapado La Central informa que la misma Aún sigue dentro del recinto Capaz de camuflarse y enmascarar su asesor de calor La Indominus aparece sorpresivamente Y devora a los compañeros de Owen Antes de escapar del recinto al interior de la isla Owen sugiere que la Indominus Debe ser asesinada cuanto antes Pero en cambio Masrani envía una unidad especializada Equipada con armas no letales Para capturarla Después de que la mayor parte de la unidad Es asesinada por el dinosaurio Claire ordena la evacuación del sector norte de la isla Mientras tanto los niños exploran el parque En un paseo en una girosfera Zack y Gray ingresan a un área restringida El Indominus los encuentra Y destruye su... Esa cosa... Esfera muy padre Pero los niños logran escapar Y encuentran las ruinas del centro de visitantes Original de Jurassic Park La cual yo te conté Y aquí te está apareciendo una nota Para que la veas Ellos reparan un antiguo jeep Wander Wander... Sí De 1992 Y regresan al complejo del parque Claire y Owen buscan a los niños Pero se encuentran con el Indominus Y apenas logran escapar Masrani y dos soldados cazan al Indominus en helicóptero Pero cuando el dinosaurio Irrumpe en el aviario Para escapar de los disparos Libera una manada de Teranodones Que chocan con el helicóptero causando su caída Matando a Masrani y su tropa Los tresaurios atacan el parque Y dentro de todo este caos Sara es secuestrada por los tesaurios Antes de caer en la laguna del parque Y ser inadvertidamente devorada por el Mosasaurius del parque Satch y Gray finalmente encuentran a Owen y a Claire En el complejo Mientras el personal armado del parque Somete a los Terosaurios con tranquilizantes Asumiendo el mando Hoskins ordena que los raptores sean usados Para reastrar a la Indominus Owen se ve obligado a aceptar el plan de Hoskins Y libera a sus raptores Al encontrar al Indominus Los dinosaurios comienzan a comunicarse entre ellos Owen se da cuenta de que la Indominus Tiene ADN de raptor causando que se convierta En el nuevo alfa de la manada de raptores Quitando el mando de Owen La Indominus escapa cuando las tropas Disparan contra él Pero Blue, Delta, Charlie y Echo Cazan y asesinan a la mayoría del equipo Y ya después en un momento Solas con Owen se topa con la raptora Charlie Quien parece responderle pero justo en ese instante Un misil le impacta matándola Hoskins hace arreglos para que el Dr. Henry Hu abandone la isla en helicóptero Con los embriones del dinosaurio A fin de proteger su investigación Owen y Claire y los niños Encuentran a Hoskins en el laboratorio Con más personal empacando los embriones restantes Hoskins revela sus planes Para crear otros dinosaurios híbridos Como el Indominus Rex Para su uso como super armas Pero Delta irrumpe en el laboratorio Y lo asesina Claro que sí Owen restablece su vehículo Con las raptoras Antes de que el Indominus reaparezca Blue, Delta y Echo Se revelan contra el Indominus La cual arremete violentamente contra Blue Aparentemente matándola Mientras que Delta y Echo Son rápidamente asesinadas Para poder enfrentarse al Indominus Claire pide que abran la puerta del recinto 13 Y libera a la Tyrannosaurus Rex Del parque Para que ésta se enfrente al Indominus Ambos dinosaurios luchan Con el Indominus ganando la pelea Hasta que Blue revela haber sobrevivido Al golpe que le dio la Indominus Se une a la Tyrannosaurus Para vengar la muerte de sus compañeras raptoras Y ya corralando a la Indominus Retrocede hasta la laguna Donde un Mosasaurus salta a la superficie Y que pum Lo arrastra bajo el agua Matándolo finalmente El Tyrannosaurus se retira Seguida por Blue Quien regresa para reconocer a Owen Antes de irse Una vez más La Ida al Nublar es abandonada Y los sobrevivientes Son evacuados con éxito Al continente Sachi y Grey Se reúnen con sus padres Mientras que el Tyrannosaurus Vaga libremente por la isla Antes de dar un rugido al final Fin Bueno gente Espero que te haya gustado el video Si fue así Por favor dale like Suscríbete al canal Y compártelo con tus amigos Para que tengas un excelente inicio de semana Y que te suscribas al canal Y le activas la campanita Para que te avise Cuando estamos subiendo video en el canal Así que bueno gente Nada más que decir Nos vemos en el próximo video Bye Chau